Me mata lo que tienes puesto Pero en verdad lo que está debajo quiero ver Vayamos noticias en tu gesto Y yo puesto pa'l bellaquero Pa' que dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y tú pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y tú pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, como el daddy Hace cogera, le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga, tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un briga Cuál te fila, otra pose pide, sigue no le da fatiga La noche es nuestra y pasarla bien en mi to' ¿Dónde más quieres que te lo me? Entrébate, mami, sin sentimiento, te hago quítate Poco de fumar y ya me rebate Y si otra noche nos vuelve a mover No sé, no sé, no sé Entrébate, mami, sin sentimiento, te hago quítate Poco de fumar y ya me rebate Y si otra noche nos vuelve a mover No sé, no sé, no sé Se le nota el chistro por fuera los cargos Pero una bellaca y un palco Llegale, que de lo demás yo me encargo Después que le doy la cama me deja un charco Llego el cine, es hora de ponerse los tacos Con sus amigos planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellas con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas It's a rap Yo llegué a Vegas It's a rap